Bueno, después de los últimos problemas que tuve grabando en 4K, voy a seguir grabando en 2K este juego, para que no se vuelva loco. Así que nada, a ver ahora si por fin puedo grabar una partida decente. Vale, nos hemos perdido mucho de los últimos vídeos, pero básicamente he estado expandiendo mis zonas por donde empecé, asegurándome de acercarme a las viviendas para poder pillarlas rápido. En algún momento próximamente voy a coger este polo neutral para añadirlo también a mi control. Y luego, estos objetivos se iban a ir completando sin más, porque cuando los completas, cuando los completas, perdón, sigues teniendo la opción de darle a continuar para seguir con la partida y seguir sacando más experiencia. Entonces mi idea es completar estos dos, y luego poco a poco ir haciendo este y completar la misión, o sea la partida, con este objetivo. Que eso lo dejaré para después. Pues, y eso es todo, entonces vamos allá. ¿Por qué construir una máquina que requiere un equipo de expertos para mantener, aportar y reparar, cuando lo tenemos dentro de nuestro DNA para crecer a un tamaño gargante de nosotros mismos? Barren Bloodfrill, nuevo incubador de clúbido. Vale, tengo bastante por aquí, para tirar. Eso me ha quedado de camino. Sí, más o menos. Venga, va. Vale, iba a pagar por esto. Que no puedo hacer ni a con este grupo ya. Vale. Y ahora esto lo dejo defendiendo. ¿Voy a hacer una ciudad o algo así? Ah, vale, iba a hacer una ciudad aquí. Voy a movernos hacia aquí para ir limpiando esto. Esto estaba yendo a limpiar eso. ¿Por qué estaba yendo a limpiar eso? Ah, para que esto pueda crecer. Vale, pero antes de ir ahí, entonces voy a completar esta misión y voy a coger ya esto. Vamos a ver. Llego de defensa. Timbre agudo. El de cavitación, diría ya. Sí. Vale, estos barquitos. Por aquí. Y esto, a ver si ahora. Investigación militar. Vamos a ver. Esta es defensiva. Me mola. La pillo. Mejoras de propaganda. Está guay. Y el táctico. Pero no recuerdo que calaba, la verdad. Nada, simplemente repliegue y aprovecha el ventaja. Es un apoyo techo. Esto sigue mejorando. Está guay. Centros de investigación. Vale. No tengo. Ah, es que los tengo aquí ya cargados. Aquí. Y cargo otros, pero primero terminaré esto. Vale. Y soy maestro de espías. Oh, yeah. Vale. Gracias por ver el video. Vale. Muy bien. Eso es una mejora nueva para la capital, si no recuerdo mal. Que era esta. Aquí está. Sí, lo sé. Y de hecho lo vamos a hacer así. Muy bien. Esto es al objetivo. Tengo que hacer más nueve sellas de estas para bueno, para que varios que siguen en guerra, que me quitarán trabajo, me imagino. Y vosotros... Oh, perfecto. Ah, pues muy bien. Perfecto. Pues voy ya... De hecho, voy a limpiar esto primero y lo voy a ir para abajo. Guerras varias... Pactos... Estas en 800. Si no te gusta, hábate conmigo, hábate con las cuentas. Sector anex. 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 Y otro filtro que se aplica. Sector anex. No hay ninguna idea. Vale. Estamos de... Sextos partera. Sí. Pfff, ridículo Vale, limpiamos esto y vamos a cerrar con esos Esto es todo para coger gratis, pues entonces voy a ir a por ello, o si no, nada, aparco aquí para defender y voy con estos otros, vale, héroe nuevo, bueno nuevo, recuperado, donde lo chanto, lo ideal era ahí abajo, vale, voy a esperar, resucito cuando tenga ya montado eso, ah, y no iba a hacer, porque esto lo quiero para hacer una nueva colonia, la idea tendría que ser hacer un colonizador, pues casco el juego, genial, a ver, eh, así que hay que rehacer cosas, había venido aquí y dije, tengo que hacer la colonizadora, esto, el juego casco cuando decido hacer una colonizadora en la base, en esta base en concreto, no, en la capital, no sé, de hecho voy a guardar por si acaso, perdón, todo rápido ya, no sé si la hago en otra ciudad, si también cascará, el problema es que si la hago en otra, me va a salir la colonizadora de la raza de esa otra, vamos a ver, estoy solo neutral con saccar, es que es ridículo, sin embargo, amistoso, por las alianzas, vale, alianza, alianza, y esto como simplemente es por misma raza, pero con guerras, necesitará más colonias de los sacan, y si me da error cada vez que quiero hacer, parangón también, si me da error cada vez que quiero hacer colonizadora de los sacan, es un buen asunto, voy a probar, a ver si no me da error, dándole a, ah, es que no, no, no tengo más opción, no tengo más opción, a ver, vale, este no casca, y si voy a la capital, y elijo colonizador, pero en vez de darle doble clic le doy a producir, he venido a hacer un trato, vale, total, que no sé por qué, no me permite ser colonizadora de los sacan, así que nada, tendré que acostumbrar, o sea, acostumbrarme, tragar, y hacer juramentados, y... o aguanto así, con más reputación con ellos que con los demás, o... o pierdo reputación de alianza, fosa de alianza, de esta, cambiando una por la otra, ya habrá quedado, tengo que valorar más adelante. Y ya habrá quedado. Ah, que aquí tenía también ya esto para limpiar, bueno, en otro momento. Esto es amor con los muertos. Bueno, lo he hecho así, porque esto se fijó que no lo tengo lanzado. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues tendré que posponer esto. No, 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 no. Después de la blanca, no, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detected! ¡Production ready! ¡Production ready! Pero sí que tengo dos de los Shack a una. Última prueba, si intento hacer la colonizadora pero aquí, ah, aquí sí que me deja. Vale, pues entonces, una gasteproduccion para mí. Vale. 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 pensé que éstos apartarían pero lo que no y ahora tengo miedo a la capital vamos a ver si os trae no da igual no da igual no da igual enemy operation detected production ready vale no da igual y ya y y ya y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me está diciendo seguido que estoy haciendo la última mejora? Definitivamente hay algo raro en mi capital. Producción ready. Objetivo completado. 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 ¿Cuánto de ellos? ¡Arme! Vale... Pues... Investigación... Aunque investigación... Decidió que me falta bastante... Y de militar puedo tirar del resto de facciones... Váyase... Vamos a pedir investigación... ¡No! 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 Vale, vamos a intentar pillar eso ya, luego este, voy a mejorar eso, voy a mejorar eso, también puede ser, quitar esto, voy a hacer el de las RTS, vale, verlo, 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 production ready. Vale, 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 vale. Vale, sociales, vamos a pillar esto, 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 y luego esto, esto, y luego ya me he olvidado de investigar. Happiness event in Colony, Happiness event in Colony. Operations primed and ready. Production ready. Operations primed and ready. Production ready. Production ready. Ok. Specialized promotion. chine. When you cut your arm from play, You have to ruin the map, and let's keep K- leo eating You got to pick those No, pero no faltan criaturas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Blanco estoy aliado también? No. Correcto. Y el azul. Me dice que ha liado. Es que es otro violeta. Ah, el de aquí arriba, que casi no veo. Correcto. O sea, estoy en guerra con este de aquí, con este blanco de aquí, y con esta zona de aquí. Estos dos me quedan a mi derecha, así que voy a empezar a atacarlos según termine de coger a esta ciudad de aquí. Vale, y una última cosa. ¿Cómo está mi relación con los Akarn? Subió a 50. No subió sin ser bien para mucho. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Entonces, vamos a ver. ¡No se preocupen! No subió.